Cuentos chilenos, narraciones con cuentos y leyendas de nuestra tierra. El Colo-Colo de Manuel Rojas. El Colo-Colo de Manuel Rojas. El Tehu esgritaban de rato en rato, anunciando lluvia, y algún guairao perdido dejaba caer mientras volaba su grasnido estridente. Dentro del rancho la claridad era muy poco mayor que afuera, y la única luz que allí brillaba era la de una vela que se consumía en una palmatoria de cobre. En el centro del rancho había un bracero y alrededor de él dos hombres emponchados. Sobre las encendidas brasas se veía una olla llena de vino caliente, en el cual uno de los emponchados, José Manuel, dejaba caer pequeños trozos de canela y cáscaras de naranja. Esto se está poniendo como caldo, murmuró José Manuel. Y tan oloroso, déjame probarlo, dijo su acompañante. No, todavía le faltan, tuco. Hace rato que me está diciendo lo mismo, por el olorcito parece que ya está bueno. No, acuérdese que tenemos que esperar al compadre Vicente, y que si nos ponemos a probarlo, cuando él llegue no habrá ni gota. Pero tantísimo que se demora. Pero si no fue allí nomás, pues señor, tenía que llegar hasta los potreros de Algarrovillo y Arreando. Por el camino de vuelta lo habrán detenido los amigos para echar un traguito. Sí, un traguito. Mientras el caballero le estará atracando tu pío al mosto, nosotros estamos aquí escupiendo cortito con el olor. Déjame probarlo, José Manuel. Bueno, ya está, condenado, me la ganaste. Ya, toma. Metió José Manuel un jarrito de lata en la olla y lo sacó chorreando de oloroso y humeante vino. ¿Qué pasó a su amigo? El cual, atuzándose los bigotes, se dispuso a beberlo. En ese instante, se sintió en el camino el galope de un caballo. ¡Compadre, José Manuel! ¡Listo! Gritó Pincheira levantándose y enseguida su compañero. No te dije, por fiao, que llegaría pronto. Que llegue o no, yo no pierdo la bocarada. Y se bebió apresuradamente el vino, quemándose casi. Frente a la puerta del rancho, el campero, Vicente Montero, había detenido su caballo. ¡Baje pues, compadre! ¡A bajarme hoy! Desmontó. Era un hombre alto, macizo, con las piernas arqueadas, vestido a luzanza campesina. ¡Entre, compadre! Lo estoy esperando con un traguito de vino caliente. ¡Ah, eso es muy bueno para matar el bichito, aunque ya vengo medio caramboleado, en casa del chico Aurelio, que así me atoraron con vino! Avanzó a largos y separados pasos, haciendo sonar sus grandes espuelas, golpeándose las polainas con la gruesa penca. A la escasa luz de la vela, se vio un instante el rostro de Vicente Montero, oscuro, fuerte, de cuadrada barba negra. Después se hundió en la sombra, mientras los largos brazos buscaban un asiento. Está siendo frío, ¿eh? Está lloviendo en la costa. Bueno, vamos a ver el vinito. ¡Sirve, Antuco! Llenó a Antonio el jarrito y se lo ofreció a Vicente. Este lo tomó, aspiró el vaho caliente que despedía el vino, hizo una mueca de frucción con la nariz y empezó a bebérselo a sorbitos, dejando escapar gruñidos de satisfacción. ¡Ay, esto está bueno! ¡Muy bueno! Apuesto que fue Antuco el que lo hizo. ¡Es buenazo para preparar mi estura! Creo que se ha pasado la vida en eso. ¡No! Protestó Pincheira. Lo hice yo. Y si no fuera porque lo cuidé tanto, Antuco lo habría acabado probándolo. Rió estrondosamente Vicente Montero. Devolvió el jarrito y Antonio lo llenó de nuevo, sirviéndole esta vez a José Manuel. Bueno, cuenta, ¿cómo te fue por allá? Bien, dejé los animales en el potrero y después me entretuve hablando con las amistades. ¿Y cómo está la gente? Todos alentados, pues. Ah, pero ahora que me acuerdo, hay un enfermo. ¿Quién? Taita Hill. Pobre viejo. Se va como un ovillo. ¿Y qué tiene? ¿Quién sabe? Allá dicen que el Colo Colo es el que lo está matando. Pero a mí que es pensión. Le han pasado tantas cosas al pobre viejo y tan seguida. Bueno, pero bien puede ser el Colo Colo. ¿Qué va a ser, señor? Oye, Antuco, pásame otro traguito. Volvió a circular el jarro lleno de vino caliente. ¿Tú no crees en el Colo Colo? No, señor. ¿Cómo voy a creer? Yo no creo más que en lo que se ve. Ver para creer, dijo Santo Tomás. ¿Quién ha visto al Colo Colo? Nadie. Entonces no existe. ¿Así que tú no crees en Dios? No sé, pero en el Colo Colo no creo. A ver, ¿quién lo ha visto? Bueno, yo lo he visto, ve. Afirmó José Manuel. Sí, con los ojos del alma. Son puras fantasías, señor. La ánima, los chonchones, el Colo Colo, la calchona, las candelillas. Ahí tienes tú. Yo creo en las candelillas porque las he visto. No esté payaseando, exclamó asustado Antonio. Claro que las vi, pues. A ver, cuenta. Se lo voy a contar. Pero, Adantuco, pásame otro trago primero. Así tan seguido se pierde el tañío, poiga. No lo hicieron para tomar. Tomémoslo entonces, po. Sí. José Manuel y Antonio se echaron a reír. Este diablo tiene más conchas que un galápago. Bueno, cuenta, pues. Espérese que mate a este viejo. Se bebió el último sorbo que quedaba en el jarro. Lanzó un sonoro y dijo. Mira, cuando yo era muchachón, tendría unos 19 años, fui un día a la ciudad a ver a mi tío Francisco que tenía un negocio cerca de la plaza. Allá se me hizo tarde y me dejaron a comer. Después de comida, cuando me vieron preparándome para volver a casa, empezaron a decirme que no me viniera, que el camino era muy solo y peligroso y la noche estaba muy oscura. Yo firme y firme en venirme hasta que, para asustarme, me dijeron. No te vayas, Vicente. Mira que en el potero grande están saliendo candelillas. Están saliendo candelillas, dije yo. Mejor me voy. Tengo ganas de ver esos pajaritos. Bueno, total, me vine. Traía mi buen cuchillo y andaba montado. ¿Qué más que era un hombre? Venía un poco mareado porque había comido y tomado mucho, pero con el fresco de la noche se me fue pasando. Eché una galopata a la salida del pueblo y desde ahí puse mi caballo al trote. Cuando llegué al potero grande, tomé el camino al lado de la vía, al paso. Atravesé el río y no aparecían las candelillas. Entonces, yo creyendo que todas eran puras mentiras, animé el paso del caballo y empecé a pensar en otras cosas que me tenían medio preocupado. Iba así, distraído al trote largo, cuando en esto se para en seco el caballo. Y casi me saca librecito por la oreja. Miré para adelante para ver si en el camino había algún multo, pero no vi nada. Entonces le pegué al caballo un chinchorrazo con la penca en el cogote gritando, ¿Qué te pasa, manco, el diablo? Y le aflojé la rienda. El caballo no se movió. Le pegué otro pencazo igual. Pero miré para los costados y vi como a unos cien pasos de distancia dos luces que se apagaban y se encendían, corriendo para todos lados. Allí no había ningún rancho, ninguna casa, nada de donde pudiera venir la luz. Entonces dije, estas son las candelillas. ¿Las candelillas? Preguntó Antonio. ¿Las candelillas? Ya, y pásame otro trago por preguntón. Como el caballo era un poco arisco, no quise apurarlo más. Me quedé allí parado, tanteándome la cintura para ver si el cuchillo saldría cuando lo necesitara, y mirando aquellas luces que se encendían y apagaban y corrían de un lado para otro como queriendo marearme. No se veía sombra ni bulto alguno. De repente, las luces dejaron de brillar un largo rato, y cuando yo creí que se habían apagado del todo, aparecieron otra vez más cerca de lo que estaban antes. El caballo que hizo recular y dar vuelta para arrancar, pero lo atrinqué bien. Otro rato estuvieron las luces encendiéndose y apagándose y corriendo de allá para acá. Se apagaron otra vez sin encenderse un buen momento, y aparecieron después más cerca. Así pasó como un cuarto de hora hasta que, acostumbrándome a mirar en la oscuridad, empecé a ver un bulto negro, como una sombra larga que corría debajo de las luces. Aquí está la payasá, me dije. Y haciéndome el leso, principié a desamarrar uno de los pesados estribos de madera que llevaba. Lo desaté y me afirmé bien la correa en la mano derecha. Con la otra mano agarré el cuchillo, uno de cachanera que cortaba un pelo en el aire, y esperé. Poco a poco fueron acercándose las luces, siempre corriendo de un lado para otro, apagándose y encendiéndose. Cuando estuvieron como unos cuarenta pasos, ya se veía bien el bulto, parecía el de una persona metida dentro de una sotana. Lo dejé acercarse un poquito más, y de repente le aflojé las riendas al caballo. Le clavé firme la espuela, y me fui sobre el bulto, haciendo girar el estribo en el aire, y gritando como cuando a uno se le arranca un toro bravo del pillo. ¡Allá va, allá va! ¡Allá va, allá va! El bulto quiso arrancar, pero yo iba como celaje. A quince pasos de distancia, revolé con fuerza el estribo, y lo largué sobre el bulto. Se sintió un grito, y la sombra cayó al suelo. Desmonté de un salto, y me fui sobre el que había caído. Lo levanté con una mano, y zamarreándolo, mientras lo amenazaba con el cuchillo, le gritaba, ¡¿Quién eres tú? ¡Habla! Y no me contestó, pero se quejó. Lo volví a zamarrear y a gritar, y entonces sentí una voz de mujer, ¡de mujer compadre! Y me decía, ¡No me hagas nada, Vicente Montero! ¡Era una mujer! ¡Una mujer compadrito del alma! Y yo, bruto, le había dado un estribazo como para matar un burro. ¡Pásame otro trago, Antuco! Al principio, no me di cuenta de quién era, pero después, al oírla hablar más, vine a caer. Era una mujer conocida de la casa que tenía tres hijos, y a quien se le había muerto el marido tres meses atrás. Le pregunté, ¿Qué diablo andaba haciendo con esas luces? Y entonces me contó que lo hacía para ganarse la vida. Porque, como la gente era tan pobre por allí, no tenía quien trabajar, ni no quería irse para la ciudad, y dejar abandonado a los niños. En vista de todo eso, había resuelto ocuparse en eso. La media ocupación que había encontrado. Se untaba las manos con un menjunje de fósforo y azufre que se las ponía luminosas, y salía en el potrero a asustar a los que pasaban, abriendo y cerrando las manos y corriendo para todos lados. Algunos se desmayaban de miedo. Entonces ella les sacaba la plata que llevaban y se iba. Total, después que se animó y se sacó la sotana en que andaba envuelta, la subí a Lanca y la traje para el pueblo. Y desde entonces, hermano Juan de Dios, cuando me hablan de ánimas y de aparecidos, me río y digo yo, que vengan candelillas, ánimas y fantasmas, teniendo yo mi estribo en la mano. ¿Qué me va a pasar? Sírveme otro trago, Antuco. Pero, hombre, te lo has tomado casi vos todo solo. Bueno, pero no lo hicieron para mí. Ahí tienes tú, Vicente. Yo no creo mucho en ánimas, pero en el Colo-Colo, sí. Mi padre murió de eso. Bueno, sería alguna enfermedad, dijo Vicente, desperezándose. Me está dando sueño con tanto vino y tantos fantasmas. Y le voy a contar cómo fue, sin quitarle ni ponerle nadita. Cuenta, cuenta. Hasta los 45 años, mi padre fue un hombre robusto, bien plantado, macizote. Cuando esto pasó, yo tendría unos 19 años y vivíamos en Talca, cerca de la estación. Un día, por esta y por la otra, mi padre decidió que nos cambiaríamos a otra casa, a una que estaba al lado del presidio. La casa era de adobe, grande, aunque muy vieja. Pero nos convenía el cambio porque andábamos un poco atrasados. Cuando nos estábamos cambiando, vino una viejita que vivía cerca y le dijo a mi padre, mira, José María, no te venga a esta casa. Desde que murió aquí el Zambohuerta, nadie ha podido vivir en ella sin tener alguna desgracia en la familia. La casa está apestada, tiene Colo-Colo. Mi padre se rió con tamaña boca, Colo-Colo. Eso estaba bueno para las viejas para asustar a los chiquillos, pero a los hombrecitos como él no se le contaban esas mentiras. No tenga cuidado, abuela, en cuanto el Colo-Colo asome el hocico, le hago ñaco de un pisotón. Y se fue la veterana moviendo la cabeza y nosotros terminamos la mudanza. La casa era muy sucia, que había remillones de pulga y las murallas estaban llenas de cuevas de ratones. En el primer tiempo no sucedió nada, pero a poco andar, mi padre empezó a toser y a ponerse pálido. Se fue enflaqueciendo y en la mañana despertaba acalorado. De noche tosía tan fuerte que nos despertaba a todos. Le dolía la espalda y sentía vaído. ¿Qué diablo me está dando? Decía. Mi madre le preparó algunos remedios caseros y le daba friega. No mejoraba nada. ¿Por qué no veo un médico, José María? Le decía mi madre. No, mujer, si esto no es nada. Debe ser el garrotazo el que me ha dado. Pasará pronto. Pero no pasaba. Al contrario, empeoraba cada día más. Después le vino una fiebre y un día echó sangre por la boca. Se quejaba de dolores en la espalda y los brazos. No pude ir a trabajar. Una noche se acostó con fiebre y como a las doce mi madre que dormía cerca de él lo sintió sentarse en la cama y gritar ¡El Colo-Colo! ¡El Colo-Colo! ¿Qué te pasa, José María? Le preguntó mi madre llorando. ¡El Colo-Colo me está chupando la saliva! Nos levantamos todos. Mi padre ardía en fiebre y gritaba que había sentido al Colo-Colo encima de su cara chupándole la saliva. Esa noche nos amanecimos con él. Al otro día llamamos a un médico. Lo examinó y dijo que había que darle esto y otro remedio. Los compramos pero mi padre no los quiso tomar diciendo que él no tenía ninguna enfermedad y que lo que lo estaba matando era el Colo-Colo. Y el Colo-Colo y el Colo-Colo y de ahí no lo sacaba nadie. ¡Y dale con el Colo-Colo! murmuró Vicente Montero. Se le hundieron los ojos y la oreja se le pusieron como si fueran de cera. Tosía hasta quedar sin aliento y respiraba seguidito. No me dejen solo decía en cuanto ustedes se van y me empiezo a quedar dormido y en el Colo-Colo. Es como un ratón con plumas con el hocico bien puntiagudo. Se me pone encima de la boca y me chupa la saliva. No le he podido agarrar porque en cuanto quiero despertar se deja caer al suelo y los veo cuando va arrancando. No me dejen solo por Diosito. En la casa estábamos con el alma en un hilo. Andábamos despacito como fantasmas y no sabíamos qué diablo hacer. No es broma ver que un hombre tan fuerte y como un roble se lo lleva a la pelada sin decir ni hay. Y así hasta que mi padre pidió que llamáramos a esa viejecita que le había aconsejado que no nos fuéramos a esa casa. Fuimos a buscar la señora. Vino y cuando vio el estado en que se encontraba mi padre le dijo ¿No te dije José María Pincheira que no te viniera a esta casa que había colo-colo? Sí, abuelita tenía usted razón pero ¿qué se puede hacer ahora? Ahora lo único que se puede hacer es aguantar el colo-colo y ver en qué cueva vive. A veces se sabe por el ruido que hace se queja y llora como una guagua recién nacida. Cuando no grita para encontrarlo hay que espolvorear el suelo con harta harina echándola de modo que no quede ninguna huella encima. Al otro día se busca en la harina el rastro del colo-colo y una vez que se ha dado con la cueva se llena de parafina mezclada con agua bendita. Con esto no vuelve nunca más. Pero es un ratón el colo-colo preguntó mi madre no mi señora parece un ratón y no lo es parece un pájaro y no es pájaro llora como una guagua y no es guagua tiene pluma y no es ave pero ¿qué es entonces? Es el colo-colo nace del huevo güero de una gallina cuando se deja abandonado un huevo así sin hacerlos tira viene una culebra se lo lleva y lo empolla cuando nace le da de mamar y le enseña a chupar la saliva de las personas que duermen con la boca abierta. Se fue la señora dejándonos más asustados de lo que estábamos antes esa noche llenamos de harina todo el piso de la pieza desparramándola de adentro para afuera de modo que no quedara rastro alguno mi hermano André y yo nos tendimos en la puerta de guardia armado de piedra y palo listos para entrar cuando mi padre llamara conversando y fumando nos quedamos dormidos a medianoche nos despertó el grito de mi padre ¡el colo-colo! ¡el colo-colo! entramos y nos hallamos al dichoso bicho buscamos las huellas pero había tantas que nos salió lo mismo que si no hubiera ninguna en todas las bocas de las cuevas había huellas de entrada y salidas de ratones ¿cómo íbamos a saber cuáles eran del colo-colo? al otro día se repitió la pantomima mi padre estaba muy mal tosía y tenía una fiebre de caballo más o menos a la misma hora de la noche anterior sentimos que se quejaba como una persona que no puede respirar escuchamos y oímos como un gemido de niño chico de repente mi padre se sentó en la cama y dio un grito terrible entramos corriendo y vimos al colo-colo iba subiendo por la muralla hacia el techo allá va Andrés mátalo mi hermano que estaba al lado en que el animal iba subiendo le dio un peñascazo con tanta montería que le pegó medio a medio de los espinazos se sintió un grito agudo como de mujer y el colo-colo cayó en un rincón si lo hubiéramos buscado enseguida tal vez lo hubiéramos encontrado pero con el miedo que teníamos y con lo que nos demoramos en tomar la luz el colo-colo desapareció dejando rastros de sangre a la entrada de la cueva en la mañana murió mi padre vino el médico y dijo que había muerto de la calientita que la casa estaba infectada y que nos debíamos cambiar de ahí después que enterramos al viejo hicimos una excavación en la cueva en que se había metido el colo-colo pero no encontramos nada la cueva se comunicaba con otra nos fuimos de la casa y un mes después en la noche volvimos mi hermano André y yo y le prendimos fuego y dicen que cuando la casa estaba ardiendo en medio de la llama se sentía el llanto de un niñito terminó su narración José Manuel Pincheira y en el instante de silencio que siguió a su última palabra se oyó un suave ronquido Vicente Montero se había dormido se durmió el compadre debe estar cansado y borracho le gritó José Manuel dando un golpe con la mano dormido como estaba y medio borracho el empujón hizo perder el equilibrio a Vicente Montero que osciló como un barril inclinándose hacia atrás alcanzó a enderezarse y saltó dando un grito ¡epa compadre! ¿qué le pasa señor? le preguntó irónicamente Antonio por la madre estaba soñando con un colo colo más grande que un ternero me estaba chupando la saliva como quien toma cerveza cuando tiene sed se rieron José Manuel y Antonio Vicente desperezándose dijo ya bueno debe ser muy tarde buscó en todos sus bolsillos diciendo ¿dónde está mi reloj? tienes reloj Vicente andas muy en la buena sí tengo un reloj que le compré al mayordomo aquí está y sacó un descomunal reloj Walton pero eso no es un reloj pues señor es una piedra de moleno una callana sí ríanse nomás este es un reloj antuco anda mejor que el de la iglesia cuando el de la iglesia da las doce el mío hace ratito que la ha dado me sirve muchísimo estuve como un año juntando plata para comprarlo no lo dejo ni de día ni de noche cuando me acuesto lo cuelgo en la cabecita y le digo mañana a las seis ¿no? y a las seis en punto me despierto no lo cambio ni por un caballo con aperos de plata ya son las once y media y me voy se despidieron los amigos y después de dos tentativas para montar Vicente Montero montó y se fue dejó que su caballo marchara al trote abandonándose a su suave vaivén tenía sueño modorra el alcohol ingerido se desparramaba lentamente por sus venas produciéndole una impresión de dulce cansancio inclinó la cabeza sobre el pecho y empezó a dormitar aflojando las riendas al caballo que aumentó su carrera insensiblemente se fue durmiendo deslizándose por una pendiente suavísima de pronto apareció ante sus ojos en sueños un enorme ratón con ojos colorados y ardientes que empezó a correr delante del caballo corría corría dándose vuelta de trecho en trecho para mirarlo con sus ojos ardientes después se paró ante el caballo y dando un salto se colocó sobre la cabeza del animal desde donde empezó a mirarlo fijamente era un ratón horrible con pequeñas plumas en vez de pelos la cabeza pelada y llena de sarna y el hocico puntiagudo en medio del cual se movía una lengua roja y fina como la de una culebra mucho rato estuvo allí mirándolo sin cerrar los ojos hasta que dando un chillido saltó y se quedó colgando de la barba de Vicente Montero ¡eh! gritó este angustiosamente tirando con todas sus fuerzas de las riendas detenido bruscamente en su carrera el caballo dio un fuerte bote hacia el costado y Vicente Montero después de dar una vuelta en el aire cayó de cabeza al suelo la violencia del golpe y el estado de semembregués en que se encontraba hicieron que se desvaneciera rezongó unas palabras y allí quedó medio desmayado y medio dormido así estuvo largo rato después despertó sintió un escalofrío se restregó los ojos y miró a su alrededor atontado vio a su caballo unos pasos más adelante mordisqueando unas hierbas ¿qué diablo me habrá pasado? el aire y el sueño le habían avivado a la borrachera se puso de rodillas tiritando procurando explicarse la causa de su estado en este sitio y en esa postura recordó algo muy vagamente el colo-colo un hombre que se había muerto porque se le había acabado la saliva una vieja que echaba harina en el suelo y un ratón con ojos colorados sin saber si todo eso lo había soñado o lo había sucedido se afirmó en una mano para levantarse y al ir a hacerlo miró hacia el suelo allí vio algo que lo dejó inmóvil a un metro de distancia entre el pasto alto un ojo claro y brillante lo miraba fijamente esta sí que es grande murmuró volviendo a caer de rodillas y mirando asustado aquel ojo amenazante recordó entonces el horrible ratón de ojos ardientes que había visto o soñó ver hizo sí queriendo espantar aquel ojo fijo pero este continuó mirándolo si hubiera tenido la estribera de pronto se estremeció de alegría recordó que en el sueño o en lo que fuera alguien había muerto un colo colo de un peñascazo espérate nomás colo colo conmigo tanteó en el suelo buscando una piedra encontró una de tamaño suficiente como para aplastar media docena de colo colos y calculando bien la distancia la lanzó hacia aquel ojo luminoso y fijo gritando ¡Toma! se sintió un leve chirrido y él saltó hacia adelante estirando la mano hacia el supuesto colo colo cogió algo frío y lleno de pequeñas puntas afiladas sintió un escalofrío de terror y lanzó violentamente hacia arriba a lo que había tomado en el momento de hacerlo sin embargo recordó algo que le era familiar al tacto en la forma y en la frialdad estiró la mano y recogió el objeto que descendía lo acercó a sus ojos y vio algo que le hizo darse un golpe de puño en el muslo al mismo tiempo que gritaba con rabia ¡Por la misma remadre! ¡Mi reloj Waltam! cuentos chilenos narraciones con cuentos y leyendas de nuestra tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!